bien compañeros buenas tardes vea esta hermosa mañana estamos acá en carrocería sol y sombra y vamos a tener ese gusto inmenso de entrevistarle a este gran caballero buen día cómo está compañero qué gusto oye compañero tengo el gusto de contar con usted hablar de carrocería de televisión claro hablar de carrocería sol y sombra es lo mejor acá en la parroquia de julio andrade porque somos pocos correcto pero lo más importante que se los hace con amor con el corazón y con ese profesionalismo que lo caracteriza a carrocería sol y sombra verdad un poco más barato por favor con quién tenemos el gusto inmenso oiga mi señor guerrón usted ha de ser familia de ese bandido que está allá en san gabriel pero bueno lo más importante don luisito las mejores carrocerías salen de aquí de sol y sombra verdad qué lindo vean compañeros estamos entrevistándole a uno de los pioneros de las carrocerías acá en julio andrade este reportaje lo vamos a ver en ecuatorianos triunfadores pero vean les indico solo para que vean la calidad de carrocería que se trabaja acá en sol y sombra mira esta carrocería ya está casi terminada mira ese modelo hermoso acá hay modelos para escoger de todas las carrocerías oye compañero guerrón qué tiempo se demora usted en una de esas carrocerías más o menos un mes algo así por favor pero salen garantizadas verdad aquí se van las carrocerías se van compañeros vea la calidad de la carrocería es lo que interesa acá miren el proceso carrocerías livianas pequeñas medianas grandes para todo tipo de vehículo y lo importante que vamos a tener el gusto de hablar con el segundo a bordo señor guerrón buenas tardes qué gusto inmenso oiga mi hijo este reportaje se va para ecuatorianos triunfadores oiga mi hijo las mejores carrocerías de acá del país están acá en este sector de la patria y lo más importante que son carrocerías garantizadas son carrocerías garantizadas y estamos para servirle a todo lo que es la provincia del carche y todo el ecuador verdad háganles una cordial invitación compañero para que le visiten por favor lo importante del caso que acá se trabaja con calidad y con la garantía que se utiliza las mejores maderas de dar las mejores maderas y los mejores acabados vea compañeros acá se utiliza mucho lo que es la madera de eucalipto y lo más importante que mira la calidad es excelente carrocerías guerrón acá en la parroquia de julio andrade vamos a seguir enfocando a los compañeros y vean eso es importante la calidad de carrocería que se trabaja acá en la parroquia de julio andrade buenas tardes compañeros buenas tardes de gusto inmenso miren cómo va a terminarse la carrocería y lo interesante que los acabados mira acá se trabaja en modelos de carrocerías para todos los gustos y los conductores se van a quedar agradecidos porque es un modelo excelente único sirve para todo tipo de productos para transportar todo tipo de productos las carrocerías de acá salen bien bien con un terminado excelente un terminado de primera calidad el señor luis guerrón acá en la parroquia de julio andrade compañeros lo mejor de lo mejor en carrocerías aquí en la provincia del carche bueno compañeros vamos a poner el teléfono por interno y como ustedes saben si tiene alguna necesidad de alguna carrocería venga hacia acá y van a ser atendidos como ustedes se merecen es un lujo de las carrocerías un modelo excelente y miren cómo queda la carrocería terminada para mí un placer inmenso estar acá y lo interesante del caso que son productos madrid en ecuador hechos con una calidad insuperables suerte chao gracias